Buenas noticias, la segunda parte de la temporada final de Shingeki ya estaría finalizada según la información que ha comenzado a circular desde Japón, teniendo los episodios en la etapa de post-producción únicamente para afinar los últimos detalles, por lo que ya estarían terminados. Siendo una de las tareas más importantes de todas, pero también por eso mismo mucho del material ya está terminado y varios de los trabajadores se han manifestado con la debida precaución al respecto. Esto también para que tengamos una idea de qué esperar, ya que hay un episodio que especialmente ha sido catalogado, y cito, como una mini película, y es precisamente del que se han apoyado los K-Visual, los posters hasta el momento, el encuentro de Ymir Fritz con la fundadora de los titanes en la coordenada. Según lo que se describe, el director, Yuichiro Hayashi, le ha prestado especialmente tiempo, atención y presupuesto a lo que se describe como uno de los episodios más surreales de la historia de la serie y quizás del anime. 20 minutos puros que tendrán todo el talento de animadores, producción y empeño de estudio mapa. Yuichiro Hayashi es este señor de grandes ojeras, que ha dirigido Doro Gedoro en 2019, únicamente con CGI. Se menciona que habrá mucha diferencia con la producción de Doro Gedoro, teniendo, por decirlo de alguna manera, varios peldaños más arriba. Participado también en el aclamado filme de Satoshi Kon, Paprika, que inspiró la película de Christopher Nolan, El origen de Inception. Lo que se menciona por parte de la filtración japonesa es que, en detalles y manera de representar artísticamente las memorias de Eren, podríamos esperar muchos detalles con el mismo cuidado y atención que tendría una película. Ya que según lo descrito por el director, es el momento más importante de todo Shingeki no Kyojin en ese apartado artístico, y ha tenido mucho cuidado al representar la conexión de Eren e Ymir Fritz. Con esto, el lenguaje un poco más común quiere decir que le ha dedicado 5 veces más atención, tiempo y esfuerzo que a un episodio regular. Con la finalidad de crear una experiencia más potente en el anime. Esto, no solo se conseguirá con el ardo trabajo de animadores, sino que también, el maestro, Hajime Isayama, no estaría remojándose en las lágrimas de todos con el final del manga, ni abriendo aún ese famoso espoir. Sino que seguiría trabajando en la serie, aportando a lo que serían momentos extendidos del manga. Sobre todo, en las viñetas que representan memorias, como lo sería el capítulo 122, de Ti, 2000 años antes, en el que se enseña el pasado de la fundadora de los titanes. En el trailer del 2020, se aprecian unos frames que representaban ese momento, en el que el poder de los titanes le fue otorgado. Todo indica que Isayama agregaría más momentos, y sobre todo, diálogos a este capítulo. Para aquellos que lo sepan, en el manga, son puras imágenes en forma de memoria. No existe ningún diálogo. La intención es crear una mini película del origen de los titanes, de una forma más detallada y espectacular, en el que el autor original estaría muy involucrado activamente. No sería una pequeña aportación, sería algo que realmente agregaría momentos nuevos y nuevos detalles, por lo que podría cambiar incluso toda la serie. Hace algunos meses te había mostrado lo curioso que me parecía como omitieron esto totalmente en el manga, aparentemente a Isayama se le olvidó este frame, cuando Willy Tibur habla acerca de la destrucción del pueblo de Eldia. Ahora, esto fue animado para el tráiler, lo cual podría ser del material extra del cual estamos hablando, lo cual haría muchísimo sentido a la participación activa y todo lo que se menciona en este rumor. En Wit Studio, basándose en el gusto por el intro de Nausicaa, en el Valle del Viento, de Estudio Ghibli, y siendo una película que ha adaptado al manga de Hayao Miyazaki, ese señor es legendario, intentó hacer un manga que no se vendió muy bien, que terminó en Nausicaa. Las bases de ese manga hicieron Nausicaa bien, pues Isayama había mencionado en 2017 que recreó el origen de los titanes al ritmo de su banda favorita, basándose en este intro, en el que se enseñaba a los gigantes de esta historia que destruían el mundo, un paralelo muy interesante con el arco final de la serie. Con todo esto encima, y al ritmo de Shinsei Katamechan, salió la canción de El Ave al Anochecer, en alusión a la gran importancia de esta figura en el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde parece indicar que esta parte 2 en valores de producción y postproducción será mucho mejor y con un estándar más elevado que la primera parte? Incluso la persona que comenta la información en Twitter recalca que visto así, se sacrificó un poco la primera parte para llegar con más fuerza a la segunda, sumada a la participación realmente activa de Isayama, que mientras se emitía la primera parte de la temporada final estaba finalizando los últimos capítulos publicados del manga. Por otra parte, lo que habíamos comentado en el video anterior de que existirá una parte 3 de la temporada final es prácticamente un hecho, únicamente faltaría la confirmación. Como ya expliqué en ese video y voy a recordarlo rápidamente, se requiere mucho proceso y planeación que Pony Canyon aparentemente aún estaría barajeando para crear la recta final del anime, el cual adaptaría los planos más difíciles y complicados de la serie, siendo episodios de muchísima acción que requerirían en verdad mucho trabajo. Aparentemente la fecha sería 2023. Apúntalo bien, 2023 estaríamos viendo la verdadera conclusión del anime, por lo que no te hagas muchas expectativas de que llegue hasta el final. Aparentemente, si sería hasta el manga 130-131 que la animación cortaría justo en el último arco, lo conocido como la batalla entre el cielo y la tierra, según los personajes de Attack on Titan. A continuación hablaré con spoilers, por lo que voy a poner el intro al revés, y si no has leído el final, nuevamente cuidado, y pues avisado, 3, 2, 1, vamos allá. La persona que ha filtrado esto en japonés también menciona lo que se está barajeando con respecto al retumbar. Si recordarás en el video anterior cuando hablábamos del anime específicamente, te mencionaba el gran reto que sería no utilizar CGI para los colosales, incluso With Studio para el único titán que usaba CGI era el colosal. Muchos han pensado y han sugerido que el festival de CGI, en dado caso de que Pony Canyon quiera hacerlo de la misma manera, no sería del todo agradable. La otra posibilidad sería animar a un colosal detallado y hacer el famoso copypaste, únicamente cambiando los rostros, algo que personalmente yo no veo mal, ya que hace sentido. El titán colosal pues sería únicamente una copia repetida múltiples veces cambiando el rostro, por lo que se buscaría animarlo en 2D, o al menos animar lo más posible en detalles en 2D, y el resto se haría utilizando el equipo de CG, pero un equipo más experimentado y con muchísimo más presupuesto para que no se note. La verdad es que la persona también menciona que en dado caso de barajear una película, esto es únicamente conveniente para los fans, pero que en los tiempos de producción para 2023 sería casi imposible, por lo que poniéndolo en términos simples, una película ha caído en posibilidad a un 30-70, es casi seguro que será una parte 3 de emisión semanal. Sin embargo, aún está la posibilidad de la película, ¿por qué? Por la gran animación que se requiere por episodio. Nuevamente, el battle royale con los anteriores titanes y el colosal y todo lo que pasa, esto es demasiado tentativo para hacer una película, es decir, para darle el presupuesto y hacer algo extremadamente caro y bien animado, no únicamente dejarlo como una pieza semanal, a lo que me refiero, de que se quiere hacer como un evento y se quiere poner toda la atención a lo que sería el retumbar de la Tierra, pero se ve muy difícil en términos realistas. Ahora, en dado caso de que el episodio cinematográfico del origen de los titanes con Ymir Fritz sea un éxito, aparentemente esto sería el parteaguas para saber qué tan cinematográfico se puede hacer Shingeki no Kyojin. Sin duda, el hecho de saber que esta parte 2 será superior en producción a la parte 1 y no me tranquiliza mucho. De verdad, aparentemente será muchísimo mejor. Así que espera grandes sorpresas. Y hasta aquí llegamos en el video del día de hoy. Dime qué es lo que más esperas ver. Espéralo con muchas ansias y nos estamos viendo muy pronto. Adiós. 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 Adiós.